Con Nora Arias, wow, caminando de la mano, con Nora Arias, wow, mejorando la comunidad, con Nora Arias, todos por el desarrollo social, con Nora Arias, todos a una sola voz, implementando nuevos proyectos basados en logros y hechos concretos, con Nora Arias caminemos juntos, juntos unidos por un buen futuro. Educación gratuita y de calidad, para los niños y viviente en mi ciudad, que nadie se quede sin ir a estudiar, si es un derecho universal, construyamos la delegación que siempre hemos soñado, para mayor seguridad en mi comunidad, ayudar a los que más lo necesitan, para vivir con dignidad y por tal edad, vamos caminando juntos, con Nora Arias, wow, caminando de la mano, con Nora Arias, wow, mejorando la comunidad, con Nora Arias, todos por el desarrollo social, con Nora Arias, todos a una sola voz.